Manuel López Obrador habla del milagro mexicano y una institución bancaria afirma que el peso es la moneda que mejor desempeño ha tenido este año. Pero los migrantes que se radican en el país envían remesas a sus familiares en México y se están viendo afectados por esta situación financiera llamada el superpeso. Romy de Frías desde Los Ángeles nos explica más. El fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense en los últimos tiempos está teniendo efectos negativos en el envío de remesas que hacen los inmigrantes. Yo mandé 292 dólares y me van a dar 3.218 pesos. Tras llegar a su punto máximo en el 2022, hoy el superpeso se cotizó a 16.75 frente al dólar. El primero porque la economía mexicana está en alto crecimiento, también los inversionistas extranjeros están creyendo que la economía mexicana va a seguir por buen camino. También otro de los puntos es que Estados Unidos no está al mismo nivel que estaba creciendo anteriormente, por eso lo hemos notado que al bajar la inflación de Estados Unidos, eso quiere decir también que la economía no va por buen ritmo. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó el milagro mexicano, para aquellos con nacionales que están en Estados Unidos y que con sus remesas ayudan a sustentar a sus familias, la apreciación de la moneda mexicana está lejos de ser un sueño. Bajo mucho, son 3 dólares, vienen siendo 200 dólares que estoy mandando, cuánto me están quitando en México, son 600 pesos. ¿Qué hago con 600 pesos en México? No, yo no vivo en México, yo no sé cuánto puedo comprar con 600 pesos, pero es 600 pesos menos que me van a dar. Un cambio drástico para Carlos Guzmán, quien hoy envió dinero a Zacatecas, pero asegura no tener otra opción. Ahorita porque mi hermana está enferma y ayer me di cuenta que no tenía ni para comer. Un duro golpe para millones de bolsillos que ahora deben de trabajar más para compensar. Porque si antes mandábamos 100, nos daban 2 mil y algo, y ahorita no son ni 1.700 por cada dólar que manda uno, y tenemos que ayudar a la familia. Ha bajado mucho y sí tenemos que mandar más dólares. Aún así, de acuerdo con el Banco de México, los ingresos por remesas aumentaron en un 10.7% durante mayo del 2023. De acuerdo a Bank of America, el peso mexicano es la moneda que mejor se ha desempeñado en el mundo en lo que va del año. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.